Yo, el Capitán Yandel, J. Cortés ¿Qué está pasando contigo que ya no nos vemos? Yo te pienso cada vez que quemo Ya tú sabes cómo yo soy Cuando me pongo pa' ti A veces mezclo el alcohol Y te tengo que escribir Es que solo contigo yo quiero el control Qué rica se ve tu piel cuando te queme el sol Pide lo que quieras, yo te compro tu almohar Yo solo quiero verte, por favor Es que solo contigo yo quiero el control Qué rica se ve tu piel cuando te queme el sol Estas noches de terror, de terror Y a veces mezcla el humo con alcohol Esperando que conteste, baby, ya no del mío Ese booty tuyo me tiene amanecido Enrolao pa' la bici prendio Con hambre de eso que ya me lo comio No, llégale, ese guía, bájale Cuando te afecta a casa, baby, tú pa' quédate Tienes mucha ropa y tú quítate Cuando llegue a casa un ratito más, quédate Y me di la botella strike Cada foto que tú subes, baby, le doy like Vamos a romper el bajo como el caer Y donde yo te coja, ya tú sabes la que hay Qué está pasando contigo que ya no nos vemos Yo te pienso cada vez que quemo Y ya tú sabes cómo yo soy Cuando me pongo pa' ti A veces me cuela alcohol Y te tengo que escribir Es que solo contigo yo pierdo el control Qué rica se ve tu piel cuando te queme el sol Pide lo que quieras, yo te compro todo el mol Yo solo quiero verte, por favor Es que solo contigo yo pierdo el control Qué rica se ve tu piel cuando te queme el sol Esta noche es de terror, de terror Y a veces mezcla el humo con alcohol Ponme el día Yo sé que en WhatsApp siempre anda metía Te envié el mensaje que andas perdía Chiquitita pero siempre anda quecía, sí Baby, ponme el día Yo sé que en WhatsApp siempre anda metía Te envié el mensaje que estás perdía Chiquitita y aunque siempre estás crecida Solo contigo yo pierdo el control Qué rica se ve tu piel cuando te queme el sol Pide lo que quieras, yo te compro todo el mol Yo solo quiero verte, por favor Es que solo contigo yo pierdo el control Qué rica se ve tu piel cuando te queme el sol Esta noche es de terror, de terror Y a veces mezcla el humo con alcohol Y encendía, encendía Como pa'l mundo voy a darte una barrilla Encendía, encendía La disco prendía ¿Y qué tendrá esa nalga que me vuelve loco? Mezcla el black con coco Y aunque le di hace poco Pa' pasarla bien en mi cama te convoco Dime tus planes que los míos los muevo Y estoy loco por darte de nuevo Yo le pincheo a todo el mundo por ti me atrevo Ando en el dispensario, dime que te llevo Pa' darle to'a la noche y to'a el día Si trabajas mañana, te vas a amanecilla Me contestaste, estando encendía Como pa'l mundo te voy a dar una barrilla Es que solo contigo yo pierdo el control Qué rica se ve tu piel cuando te queme el sol Pide lo que quieras, yo te compro todo el mol Yo solo quiero verte, por favor Es que solo contigo yo pierdo el control Qué rica se ve tu piel cuando te queme el sol Esta noche es de terror, de terror Y a veces mezcla el humo con alcohol ¿Me sigue o no me sigue? Jay Cortés El Capitán Yandel ¿Quién contra mí? Parte 2 Y el Candy Par de millones obligado Orgánico Sin payona Yandel El Camino El Camino El Camino Capitán